Atención médicos residentes, proyecto de ley busca eliminar turnos de 24 horas. Senado estudia regulación del sistema de residencias médicas que incluirá vinculación laboral. Varios sectores del Senado celebraron el nacimiento del partido político de las FARC tras la dejación de armas. Senadores pidieron al gobierno no caer en lo que denominaron actos de provocación del gobierno de Venezuela. Buena doménica y buen france. La visita del Papa Francisco domina la agenda nacional. Senadores llaman a la reflexión y a la reconciliación de los colombianos. Bienvenidos a NS Noticias. Atención médicos residentes de todo el país. El Senado iniciará el estudio y discusión de un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, reconocerles el pago de su residencia clínica, mejorar sus condiciones laborales y eliminar los turnos de 24 horas. La regulación del sistema de residencia médica permitiría incentivar a los jóvenes médicos a especializarse en distintas ramas. En la actualidad Colombia cuenta con pocos médicos especialistas y de allí la demora y los altos costos a la hora de un paciente solicitar una cita. Realmente es una vergüenza ser residente en este país cuando uno se compara y cuando uno escucha las experiencias de residentes de otros países. A esto se suma el bajo interés de los médicos de especializarse porque su mano de obra mientras estudia no es remunerada. Muchos de los médicos salen cansados de 12, 24 horas a trabajar 12 horas más en la noche para poder conseguir el sustento, para poder sostener su hogar. Cuando viven lejos de sus familias, ¿qué? Cuando tienen hijos, ¿qué? Cuando hay mujeres que tienen que postergar su edad fértil, ¿qué? Esta insatisfacción ha sido expresada en varias oportunidades. Colombia es el único país casi en el mundo en donde no se les paga a sus residentes, no se les hace contrato laboral y además se les cobra matrículas de 30, 40 millones de pesos al año. Eso sin contar los días que realmente tenemos que hacer turnos, pasar de largo, terminar muchas jornadas muy cansados, perder ciertas oportunidades con la familia, la vida social. Los residentes se quejan y en algunos casos tienen razón sobre el tema de las jornadas extensas y la remuneración que no es adecuada. A nosotros nos parece justo que se regularice esa situación. Colombia es una relación de 1.46 especialistas por cada mil habitantes, muy distantes de Francia, de Cuba, de España, que están alrededor de los 3, 4 residentes o especialistas. Por eso desde el Congreso de la República se debate un proyecto de ley que busca generar bienestar para los médicos residentes e incentivar la promoción de estos en el país. Nosotros buscamos con esta ley que al residente se le pague sí y suficiente, que tenga una relación laboral clara, que se constituya un fondo para poder potencializar hospitales universitarios. Todo lo que tiene que ver con los costos de la formación de los especialistas, el Estado entra a responder directamente y sea el Estado que en forma ya igualmente directa o indirecta, él pueda hacer unos recobros a las IPS, a los hospitales que se benefician con el servicio que presta el residente. Pero para otro sector, aunque es un buen proyecto, podría ser algo que no tendría futuro. Yo sí voy a hacer mi salvedad, que si el gobierno lo avala es una realidad y si no estamos engañando a los residentes que son los interesados y a las almas mater que se van a beneficiar o no de un proyecto de estos. Entonces mal haríamos en salir corriendo a votar un proyecto que no tiene un sustento de ley y un sustento económico. Eso es lo que se está tratando de hacer caer en cuenta a los ponentes del proyecto, que está faltando el capítulo de financiación con una descripción detallada de cuántos son los recursos adicionales que se requieren. El proyecto ya cursó los debates en la Cámara de Representantes y ahora se estudia en la Comisión Séptima del Senado para aprobarlo y enviarlo a la plenaria del Senado para de esta forma convertirlo en ley de la República. Polémica en el Senado por el surgimiento del partido político de las FARC. Su aparición en la arena política generó encontradas reacciones. 40 mil millones de pesos le cuesta al Estado sostener la participación en política de la guerrilla de las FARC. ¿Pero es esto mucho o poco para un grupo que subo al margen de la ley? Es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Esto sencillamente porque estamos salvando vidas, estamos evitando secuestros y estamos luchando a favor del respeto y también de la protección de nuestros derechos, de los derechos humanos, de los derechos de todos los colombianos. Con dos días que cuesta la guerra a los colombianos, hacemos la reincorporación y conseguimos la paz que todos anhelamos. Por eso los senadores celebran que estén del lado de la institucionalidad y siguiendo las normas y defendiendo las ideas con argumentos y no con armas. La competencia electoral es la competencia electoral bienvenida y pues lo importante es que ya no van a ser políticas con armas, que ya no van a matar más gente y eso es una cosa que es buena para el país y creo que negarlo es tapar el sol con un dedo. Se firmó un acuerdo antes y estamos en los desarrollos correspondientes. Ser partido dentro de la democracia, dentro de la constitución significa mucho en relación con el proceso de paz. El camino era ese y ese es uno de los propósitos de un acuerdo de paz, que se integra a la democracia y que entren al proceso de que con sus ideas, con sus programas y con sus líderes puedan convocar a parte del pueblo de Colombia a efecto de ejercer su liderazgo. Aunque otros se muestran inconformes. Antes de hacer política deberían entregar todos sus bienes para la reparación de las víctimas, deberían entregar todas las rutas del narcotráfico, deberían haber entregado a todos los menores reclutados ilegalmente. Yo siempre he manifestado que es el propósito del proceso pero que debe primero someterse a esa justicia especial para la paz y luego sí proceder a hacer política. Es importante su campaña, pero es importante que reconozcan el terror y puedan resarcir a las víctimas. Creo que no hay verdadera equidad frente a la verdadera democracia que el país debe construir y frente a una política o una reforma política que no trae buenos oficios, sino que pretende cambiar las reglas de juego en un tiempo no propicio para la verdadera democracia de nuestro país. Según lo acordado en La Habana, de entrada de la FARC tendrían cinco curules, más las que puedan lograr con elección popular. Senadores de la Comisión Primera hicieron serios reparos al proyecto de ley presentado por el gobierno que busca fortalecer la política criminal y penitenciaria en Colombia. Delitos como la injuria, la calumnia, la inasistencia alimentaria, el daño en bien ajeno y la obstrucción de vías podrían despenalizarse y tener sanciones administrativas y sociales. Así lo propuso el gobierno como una de las estrategias para descongestionar la política penal y carcelaria. Algunas conductas que no son tan trascendentales y que de todas maneras ocupan un espacio de tiempo muy grande en la fiscalía, en los juzgados. En injuria y columnia apenas ha habido una sentencia en no sé cuántos años y hay 30 mil denuncias, lo cual congestiona. Entonces sí hay que pensar en eliminar la tipificación de ciertas conductas y tratar esas conductas por otras áreas que no sea el derecho penal. Que hay 112 mil audiencias en turno, ese sistema en ese orden de ideas colapsa y en consecuencia hay congestión y la congestión es sinónimo de impunidad. Otra propuesta del gobierno es la de modificar la fórmula de redención de penas. Actualmente por cada dos días de trabajo o de estudio se redime un día de pena. La propuesta del ministro de justicia es que por cada tres días de trabajo o de estudio se descuente dos días de pena. Lo que los colombianos estamos pidiendo es que no haya beneficios de casa por cárcel y menos para corruptos, no que los manden a su casa y nos digan que no, que ya trabajaron y que con eso redimieron la pena. No. Aquí lo que no se puede pretender es que tratar de desocupar las cárceles del país simplemente por desocuparlas. Ya aquí lo que se tiene que es racionalizar la manera como estamos aplicando el código penal aquí en Colombia. Senadores señalaron que este proyecto será estudiado con mucha cautela, pues se necesita una reforma integral a la justicia, donde se revisen los códigos de penal, el procedimiento penal y el penitenciario. Senadores calificaron de provocación las aparentes incursiones de la Guardia Nacional Venezolana a territorio colombiano. Pidieron al gobierno cautela y analizar el tema con cabeza fría. Senadores aseguraron que las diferentes incursiones de la Guardia Venezolana a la frontera tienen como objetivo provocar al gobierno colombiano. Venezuela está buscando ocasión para que Colombia caiga en su trampa, caiga en sus redes y de esta manera presentar a Colombia como el gran agresor. Indudablemente Venezuela no solo nos está provocando, sino que está en un grado de inestabilidad, el presidente Maduro en un grado de inestabilidad y de provocación que puede llevar a que en cualquier momento aquí se pueda desatar una guerra o un conflicto. Dicen los legisladores que aunque no se debe caer en incitaciones, es necesario denunciar ante la comunidad internacional esta situación. Que tome medidas y haga solicitudes a las Naciones Unidas sobre la protección humanitaria, tanto a los venezolanos pero también a los colombianos. Nosotros necesitamos que el gobierno de Colombia haga respetar la dignidad y la soberanía del pueblo colombiano. Senadores pidieron además reforzar la seguridad en la frontera con el fin de salvaguardar la vida de los colombianos. El Senado llamó a cuentas a las autoridades nacionales y departamentales por el paro minero en Segovia y Remedios, que ya cumplió siete semanas. Tres personas han muerto. Más de 40 días de paro minero en Segovia y Remedios en Antioquia dejaron en evidencia la falta de claridad en las políticas mineras del país. 40 días de paro con tres muertos al menos y más de 80 heridos de la población en unos hechos que han generado violencia, que sean unos podrían llamar terroristas prácticamente por parte de quienes realizan amenazas y utilizan hasta explosivos para infundir el terror allá en esos municipios. Los mineros artesanales se quejan que son perseguidos como si fueran criminales, piden que se les respete el derecho al trabajo y que se tomen medidas necesarias para formalizarlos. Que nos den las garantías suficientes de que mañana o pasado mañana no van a llegar a intervenir las unidades mineras en tablas, compras de oro, sin antes darles la oportunidad de entrar a la formalización. Para algunos senadores esta problemática es por falta de un código minero. Yo quiero hacer una propuesta al país, es que ya se cree una comisión redactora de un código de minas, que sea una política no de gobierno sino de Estado, que se empiece a estudiar desde ya y si bien no se alcanza a terminar en este periodo legislativo, sí que el próximo gobierno entienda que para darle una solución a esta problemática del tema minero es necesario contar con esa importante herramienta y instrumento. Necesitamos urgente que el gobierno nacional presente el nuevo código de minas, porque basado en este nuevo código de minas se puede regular muchos de los problemas que hoy están sufriendo estos mineros. Para otros solo basta con hacer un censo minero y hacer algunos ajustes por decreto. Más normas no necesitamos, creo que la solución es encontrar una legislación vía decreto o vía ley que nos permita generar un espacio de trabajo y tranquilidad con los pequeños mineros y mineros artesanales. Para apoyar al pequeño minero se realizó en Cúcuta la primera feria minero energética ambiental y de la arcilla. Con este evento se pretende capacitar a los mineros artesanales en el mejoramiento del producto y la adopción de estrategias comerciales. Creo que son los eventos que fortalecen las regiones, fortalecen los principios de consolidación, de exportar y asimismo la generación de empleo. Hay preocupación en el Senado por el desplazamiento forzado en zona rural de Río Sucio, Chocó. Combates de grupos paramilitares con guerrilleros del ELN obligaron a varios campesinos a abandonar sus tierras. Allá hay enfrentamientos permanentes entre guerrilleros del ELN y paramilitares y con saldos de civiles muertos, desplazados, afectados por minas antipersonales y han llegado aquí a Bogotá, la Plaza Bolívar, precisamente para pedir soluciones y protección. Llamado de atención al gobierno nacional por las frecuentes inundaciones en el sector de la Mojana. Desde el Senado, alcaldes de la zona pidieron invertir los recursos en obras de mitigación. Una problemática que viene de décadas son las inundaciones de la Mojana, su creña, que año tras año impactan fuertemente la economía, la ganadería y los cultivos, dejando un balance de 5.019 hectáreas en pérdidas. A la Mojana son mega obras que hay que hacerle para evitar todo este tema de inundaciones. Asegura los pobladores de la zona que aunque se han hecho mesas de trabajo y se han agilizado algunas obras, el problema persiste. 6.200 familias han resultado afectadas en Santa Cruz de Lorica este año. Estamos pidiéndole al gobierno nacional que se intervengan las vías terciarias que hoy el municipio de Lorica tiene 192 sumergidas por el agua y otras afectadas por las fuertes lluvias. Antes de hacer todas estas obras, megacolegios, carreteras, hospitales, viviendas por el fondo de natación, teníamos primero que hacer el dique carreteable a la margen izquierda del río Cauca, que es lo que nos va a proteger de todo este tema de inundaciones. Hay cosas que se han ido ajustando, se han ido mejorando, pero aún quedan temas pendientes. Los senadores de la Comisión de Ordenamiento hicieron un llamado al gobierno exigiendo resultados. Si esa gestión del riesgo, que es la que previene los asuntos, que es la que realmente va a evitar que eso vuelva a pasar, no tiene plata hoy para inversión, entonces qué le vamos a decir a esta comunidad que viene a decirnos a nosotros, que llevan siete años esperando las soluciones y que todavía no llegan. Si nosotros hacemos una inversión para prevenir los desastres, es mejor que llegar allí como la ambulancia, como hace últimamente la dirección de la unidad de riesgo, que llega a llevar frazadas y colchonetas. Hay que evitar que este tipo de dificultades se presenten. Los organismos de control deben aclar, deben darse, buscar los resultados posibles, que se sancione a los responsables, que es lo que ha venido ocurriendo con esto. Por su parte, el Fondo de Adaptación asegura que se están construyendo viviendas seguras teniendo en cuenta el cambio climático. Con 49 votos a favor, la plenaria del Senado eligió al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se trata del abogado José Fernando Reyes Cuartas. Seré un honrado soldado de la Constitución y de la democracia. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, fue magistrado del Tribunal Superior de Manizales. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas con especialización en estudios penales y doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en España. Para que vote una vez se inicie la votación. Luego de la votación y elección, el magistrado Reyes se comprometió a cumplir con lo que manda la Constitución. Me prometo aplicar toda mi energía, toda mi dedicación y todo lo que he aprendido en 28 años de carrera judicial al servicio de la Constitución, al servicio de los derechos fundamentales, al servicio de la construcción de la igualdad, al servicio de la construcción de los derechos de las minorías. Me parece que fue una elección transparente, clara, con tarjetón, sin votos marcados de ninguna manera. Creo que en el Senado de la República se dio ese espectáculo de transparencia. Aplicamos las normas internacionales y los convenios nacionales sobre transparencia. Garantizamos a quienes aspiran a esas altas dignidades el ejercicio de su promoción personal y se hace una prueba académica profunda, seria, con la ayuda de la MOE, de la coalición Elección Visible y de 11 universidades de Colombia, en el caso más reciente de corte constitucional. 49 votos por el doctor Reyes. Reyes se alzó con 49 votos de los senadores, mientras que uno de sus competidores, John Jairo Morales, alcanzó 40. Odis Bernal de Valdivieso no alcanzó ninguno y otros tres votos fueron en blanco. Continúa en el Senado el estudio al proyecto de presupuesto general para el 2018. Legisladores pidieron asignar más recursos para sectores sociales. Son varios los cambios que piden los senadores que se realicen al presupuesto general de la Nación 2018. En el sector, por ejemplo, educación, permitir ampliar los cupos para los estudiantes para ingresar a educación superior. El deporte, la ciencia y la tecnología, la vivienda, el sector de minas y energía. El recorte a la inversión es la gran preocupación del Legislativo. 5,5 billones de pesos menos de lo aprobado en el presupuesto de 2017. Me preocupa muchísimo. En esta situación tan difícil de la economía, el recorte de la inversión del gobierno, siempre privilegiando el gasto en personal, el gasto en funcionamiento. Es un presupuesto que no deja satisfecho a ninguno de los sectores en el país, pero sin embargo tenemos que ajustarnos a la realidad fiscal de Colombia. La discusión seguirá en las comisiones económicas la próxima semana, donde se espera se apruebe el presupuesto en primer debate. Para optimizar los recursos del Estado y agilizar así los procesos de control y vigilancia a los servicios de telefonía, internet, radio y televisión, el vicepresidente del Senado, Andrés García Zucardi, radicó un proyecto de ley para fusionar la Comisión de Regulación de Comunicación con la Autoridad Nacional de Televisión, ANT.